Hola de nuevo chicas y chicos. Empezamos con esta sesión el tema referente a los fallos del mercado. En esta primera sesión del tema vamos a hablar de las limitaciones del mercado y de la inestabilidad de los ciclos económicos. Vamos con ello entonces. El mercado nos demuestra a diario que la mano invisible de la que Adam Smith nos hablaba no funciona en la práctica como él señalaba en la teoría, porque podemos observar situaciones en nuestro entorno muy negativas como son las desigualdades sociales, el dominio del mercado de determinadas grandes empresas, contaminación medioambiental, explotación laboral en muchos sectores y un largo etcétera. Todas estas situaciones negativas son los denominados fallos del mercado. Por tanto, podemos decir que un fallo es una consecuencia negativa del funcionamiento del mercado fruto de la ineficiencia en la asignación de los escasos recursos disponibles. En este tema vamos a hablar de cada uno de estos fallos del mercado que vemos en esta relación. Por un lado, la inestabilidad de los ciclos económicos, la existencia de bienes públicos, las externalidades, en este caso nos referiremos especialmente a las externalidades negativas, la competencia imperfecta y por último a la desigual distribución de la renta. Como ya hemos comentado en numerosas ocasiones a lo largo del curso, la economía funciona de forma cíclica y los distintos ciclos son inestables, es decir, que se produce una alternancia inevitable entre los ciclos expansivos y los ciclos de recesión económica. Por eso hablamos de inestabilidad cíclica. Este es el fallo más importante que se produce en los mercados ya que afecta muy directamente a la creación y destrucción de empleo. En las fases recesivas se produce una gran reducción en el consumo, en la producción y con ello destrucción de empleo y esto es un círculo vicioso muy peligroso y que es muy difícil de manejar. Por ello, en situaciones de recesión el Estado tiene dos opciones. Puede decidir no intervenir y confiar en que el mercado se recupere por sí solo, lo cual esto es el pensamiento de los economistas liberales, o bien puede optar por intervenir en el mercado para provocar una recuperación más rápida de la economía. ¿Y esto cómo lo hace? Pues hay numerosas acciones a realizar, pero una de las más importantes es consumir o producir bienes y servicios. Por ejemplo, construyendo infraestructuras se genera empleo y se consumen bienes y servicios. El problema es que estas medidas generan mucho gasto al Estado que no siempre se asume. Todas las medidas y los instrumentos que el Estado puede utilizar para intervenir en la economía y suavizar los ciclos económicos, especialmente para minimizar el impacto de las recesiones, son la base de la política macroeconómica, de la cual hablaremos en próximos temas con mayor detalle. Con esta política macroeconómica, el Estado ejecuta su función estabilizadora en la economía. Aquí podéis ver un gráfico representativo de los ciclos económicos como los que ya hemos dibujado en algunas de nuestras clases. Bueno, pues lo dejamos aquí por hoy. Espero que hayáis entendido bien los conceptos nuevos que hemos visto y por favor anotad bien vuestras dudas para que las podamos resolver en clase el próximo día. Muchas gracias a todas y todos por vuestra atención. Hasta la próxima sesión.